¡Felicidades! ¡Estamos de fiesta! Hola, mi nombre es José Alberto Payán, cantautor católico dominicano y en este momento quiero felicitar a toda la familia de Televida. Muchas felicidades y bendiciones desde lo más alto del cielo. Sigan celebrando, sigan llevando alegría y emoción a todas las familias dominicanas. ¡Que siga el Evangelio! ¡Bendiciones! ¡Hey, bendiciones! Les saluda Ezequiel el Profeta. Y el día de hoy quiero aprovecharle para enviarle mis felicitaciones a Televida Canal 41. Así que ya ustedes saben, el canal de la familia está en su aniversario número 25. Sí, Televida está de aniversario, aniversario número 25. Por lo que hoy quiero extender mis felicitaciones hacia cada uno de ustedes. Así que ya saben, muchas felicidades en su aniversario número 25 de parte de Ezequiel el Profeta. Y qué es lo que es, religión y calle.